Estamos comunicando con la doctora Magdalena Benítez Araujo, la colega y compañera es de la corriente laboralista 7 de julio y ayer, a posteriori de las elecciones del Colegio Público de Abogados, ha ingresado como consejera por la minoría en el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados. ¿Qué tal Magdalena? ¿Cómo te va? Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, o sea, que se desconectó momentáneamente, estamos hablando con vos. Dale, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compañeros, compañeras, efectivamente ayer hubo una elección, pues digo, lamentablemente perdió Jorge Rizo aquí en la corriente 7 de julio y el Frente de Abogados y los populares lo hemos acompañado porque realmente era la opción, la mejor opción y la más válida como para hacerle frente a toda la extrema derecha. Porque del otro lado lo que hay que tener claro que no es sólo que se disputa la presencia del Colegio Público de Abogados, se disputan otras cuestiones. Esta nueva dirigencia que va a asumir no le importa el abogado de a pie. El abogado de a pie que va con la valijita, que no tiene un gran estudio jurídico, que se tiene que ganar el pan, buscar sus clientes, que hace de procurador, que hace de administrativo, que hace todo él o ella, esto no le va a importar a la nueva dirigencia del Colegio Público. Y una de las cuestiones también que quería resaltar es que la intención también de llegar al Colegio Público de Abogados es para que desistir de la querella, porque Rizo, cuando estaba en mando de Rizo, el Colegio Público de Abogados salió como querellante en defensa de aquellos abogados que habían sido escuchados ilegalmente en sus conversaciones con sus clientes durante la época matrista. Y atrás de todo este armado de gilavedra está Estefano, que era de la AFI, de los asuntos jurídicos, de la Agencia Federal de Inteligencia, que es la AFI, en el gobierno de Macri, Angelisi, el Cotinofilia. Bueno, y no va a ser un colegio que va a representar al abogado de a pie. Lamentablemente no, porque en el 2006, cuando Jorge Rizo toma la presencia del colegio, él comenzó a ver esas necesidades de los abogados de a pie o abogadas de a pie. Y bueno, estableció oficinas para que puedan imprimir. Cuando se comenzaron a digitalizar los expedientes y la documentación, pusieron escáner, ayudaban a los abogados más grandes, que no estaban muy duchos con la tecnología, para que puedan poder manejar el PJN. Y bueno, y todo concluye con todo, como lo del Consejo de la Magistratura, que estaba hablando Vanessa, desembarcar en el Colegio Público de Abogados. Es así. Sí, la verdad que... Susana, ¿me permitís una interrupción? ¿Cómo te va, compañera? Bien, Albor, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a explicarle un poco a la audiencia, que el Colegio de Abogados, históricamente, siempre tuvo una impronta de tipo oligárquico, aristocrático. Excelente. El abogado que vos mencionás, el abogado de barrio, era mal visto, solo importaban los grandes estudios. Pero no solo eso. Siempre estuvo en manos del radicalismo el Colegio de Abogados, y lo perdieron cuando se quisieron mandar el mayor lloreo histórico, que era la invasión de una caja, sí, la caja de seguridad social, la caja de jubilaciones de los abogados, que la habían hecho a las corridas y a la desesperada, y los abogados estábamos obligados a aportar, los que trabajamos en capital y provincia, teníamos que aportar a las dos cajas, cuando no nos íbamos a poder jubilar, no íbamos a poder tener dos jubilaciones. No habían hecho ningún proyecto que estuviera, ningún acuerdo que previera la transferencia de los fondos, digamos, y se dieron cuenta que estaban haciendo algo que iba a ser un choreo tan grande, que antes de cobrarnos el primer aporte, ya habían alquilado el edificio del Banco Strader, del ex Banco Strader, y todo con más... Y creo que compraron, compraron me parece un edificio, y hasta lo compraron me parece, a un edificio. ¿Vos decís que lo alquilaron? Yo lo viví, yo lo viví, también lo descazaba, creo que algo cobré por una paternidad. Pero, exacto, exacto lo que está diciendo, es así, era un colegio elitista, ahora va a ser un colegio más elitista todavía, y la realidad, y acá hay otro tema también, que hay que tener en cuenta, una ya de las consejeras, o que forma parte, no me acuerdo el nombre, que va a formar parte ahora, del nuevo Colegio Público de Abogados, salió por todos los medios, tuitea por todos lados, por las redes, que hay que eliminar las indemnizaciones laborales, y hay otros que dicen que hay que pasar la justicia ordinaria, nacional, laboral, civil, previsional, a Cava. Entonces, ahí ya se termina directamente el derecho laboral. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero explicar, que soy una laboralista, porque soy abogada hace, no sé, 25 años, como laboralista y ejerzo, y estoy en el Ministerio de Trabajo también, de la Nación, fui echada durante el gobierno del matrismo, y ahora volví, pero tenía 20 años de antigüedad, y ahora volví, tengo la planta, por suerte. Bueno, ahora se me cumple el año de prueba. Ellos quieren eliminar las indemnizaciones laborales, y el derecho laboral, que es muy amplio, en lo que respecta a las relaciones privadas, empresa, trabajador y empresa, se rige por una ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos. No tiene un código como el derecho civil. Entonces, muchas cuestiones se terminan dirimiendo en el derecho laboral, en la justicia. Entonces, se basa mucho en la jurisprudencia el derecho laboral. Además, viste que van cambiando la norma de acuerdo a el perfil político o el gobierno que gana. Entonces, si se salga en la época de Cristina, la ley doméstica. Bueno, y ellos lo que quieren es que pase todo adónde. A la órbita de cada. Entonces, ¿sabes? Cuando... Es así. Quieren eso, quieren eliminar las indemnizaciones laborales, van a desistir de la querella o sea, por las escuchas. Bueno, además de esos políticos, no van a tener una medida del abogado de a pie que durante esta pandemia fue totalmente golpeado. Totalmente golpeado porque no tenían clientes, porque la justicia no funcionaba. cuando comenzó a funcionar, funcionó. Písima. Susana, no sé si te habla. ¿Qué tal? Una cosita. Coincido plenamente con todo lo que estás hablando. Lo que voy a decir es que la colega de la cual estás hablando, si se la puede llamar colega, que era no de las elecciones del Consejo de Magistratura, se llama... Ya te digo que... Juliana Latorre, ¿no? Juliana Latorre... Juliana, ¿no? Sí. Sí. Bueno, le vamos a contar a los sociantes quién era Juliana Latorre. Juliana Latorre era... estaba en la UNIF, la Unidad de Información Financiera, Macrista. Esa unidad de Información Financiera, que en lugar de demostrar verdaderamente o tratar de buscar a quienes realmente eran los fugadores y quienes realmente eran aquellos que negreaban, por así decirlo en términos coloquiales, lo único que hacía era perseguir compañeros. Esa señora va a entrar al Consejo de la Magistratura. Esa señora propone volver, como bien dijo acá la doctora Beatriz Rodríguez Araujo. Magdalena, 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 Magdalena. Magdalena, porque tengo acá notado, Magdalena, te reconozco personalmente, pero no, no, que no tenía tu nombre. Aquí, como dijo Magdalena, esa señora pretende volver a la época en que el juicio laboral se discutía en sede civil. De eso estamos hablando, en donde el trabajador no va a tener las leyes que lo aparan. Es terrible, es terrible lo que estamos hablando. Magdalena, yo te quería preguntar una cosa, porque vos hablaste muy bien, dijiste que estaban los espías de los espías, todo el angelicismo, etcétera, etcétera, son los que se van a ocupar de los cotinosiglas, todos esos van a volver a un colegio de élite. Pero también hay otros personajes que van a volver, otros personajes que vienen de la época de menemista, ¿no? Que siempre estuvieron peleando en el colegio para tratar de tener un chiosquito, tales como, bueno, o sea, yo me acuerdo de Gabela y también ahora, y nunca me voy a olvidar de un personaje para mí despreciable que se llama Raúl Deskansky. ¿Vos tuviste una... Bueno, ustedes me dijeron Raúl Deskansky, ¿no? Bueno, miren, les comento así sintetizado porque si no es para una historia o una novela. Yo formaba parte del patrocinio jurídico con 19 abogados y abogadas, conjuntamente en ese patrocinio estaba mi marido, defendíamos a todos los trabajadores y trabajadoras. Un patrocinio de Liz en el sentido, pero de Liz bien, a favor del trabajador y la trabajadora. Asentábamos, me acuerdo cuando no estaba en boga el tema de la violencia laboral y de la persecución laboral como ahora y con mi socia la Lía Bumán Magno, pero en ese momento éramos compañeras de trabajo en el APITIR, asentamos por influencia contra él por un trabajador que había sido perseguido. Era un patrocinio con abogados y abogadas de excelencia, con la atención al obrero al 100%. Cuando gana el matrimo como ahí se veía un sueldo y un horario que no se le cobraba a los trabajadores o trabajadoras sino a la parte empleadora ellos vieron la caja. ¿Qué hicieron? Vinieron en dos meses año 2016 enero, febrero dijeron ¿cuántas listas se recaudan acá? No supieron quiénes éramos cómo éramos si trabajábamos bien o mal y dijo Omar Chacín que también está Omar Chacín otro personaje Omar Chacín sí, personaje nefasto es como Macri pero en 10 escalones menos porque no tiene no llegó a ser presidente ni el poder de Macri pero igual no se inmunica malo perverso sí, perverso todo llega con Nehansky lo meten a Nehansky de jefe nuestro y él se armó una dirección y empieza a querer cobrar honorarios y que firmemos cosas que no aceptábamos firmar es que aquí en dos meses nos llegó los telegramas de despidos porque habíamos concursado pero no teníamos el año firme que te exige la planta pero no solo nos echaron que no dieron la cara porque si ellos toman una decisión política o como la quieran llamar que nos quieren rajar que en la cara dice te voy a rajar y punto y después bancate lo que se viene lo que hizo este personaje Nehansky que él decía que era de izquierda y que decía que él tiene un sobrino que lo avalaba a Val Medina hijo al cual fui a ver a Val Medina padre porque era amigo de mi papá que mi papá ya falleció y le dije de todo por eso el tipo decía que era comunista que nosotros cuando iban a venir unos días antes los telegramas se tomó una licencia y no lo vimos nunca más bueno el otro día lo vi a la puerta del colegio y habrán escuchado que le dije todo lo que le dije pero bueno de todos los abogados abogadas que fuimos despedidos no todo el mundo tuvo la posibilidad de encontrárselos o de animarse a decirle las cosas yo Marta así le dije de todo en todos lados hasta llegó al colmo de no permitirme el ingreso al ministerio de trabajo un día fue a tramitar un expediente en el tribunal doméstico donde todo el mundo me conoció me dice Magda te vas con el expediente pero no podés entrar y ahí es cuando acudí al colegio público estaba Rizzo y Rizzo me apoyó dos veces nos apoyó Rizzo cuando nos despidieron Magdalena Magdalena chico no sé si se me escucha si se me escucha perfectamente lo grites perfecto no que quiero felicitarte por ese hecho como como compañero porque las compañeras muchas veces bueno tenemos la inolvidable compañera la bandera de los subieres de Cevita que les trae cada una de las compañeras y vos yo cuando te vi ahí estaba hablando con otro compañero y se la chantaste la cara y el tipo se quedó de lado y eso vale porque muchas veces se callan y se baja a la vista y vos como abogada como compañera se la chantaste en la cara y quiero decirte que la compañera que hablaba recién de Susana también era de las bravas porque la tuve que mantener porque estaba ese mismo tipo de que vos hablas tomándose un champán en la giranda y la tuve que tener para que no entrara para pegarle para pegarle y estaba para pegarle o sea pisa con champán le decía ustedes son pisa con champán le decía ay lo odio pero que Dios mira ese señor siempre se vendió como del PC si ese señor es del PC por favor perdónale por favor perdona al PC lo que vos dijiste y a otro si perdona al PC y a otro que café también en el interín a Ramos que era la tercera lista del colegio público que se estaba riendo y festejando entonces me acerqué y le dije al final del escrutinio no sé que está festejando porque le hiciste el aguante a la derecha y dijo bueno ganamos le dije en voto lo ganaste habrá ganado algo que vos habrás negociado le dije y bueno que va a ser la verdad que lo uno pero ahora no tiene una una tarea importante Magdalena en el consejo directivo del colegio y no les va a ser fácil con Magdalena con Rizzo y con unos cuantos más que están ahí no les va a ser fácil el consejo directivo y no a mí me tratan de patotera a mí me tratan de patotera patotera no te preocupes que a mí también vos también porque digo lo que es porque los encaro adelante de todo el mundo y bueno pero que va a estar lo último lo único que quiero concluir como cuestión final es que desde nuestro espacio como corriente estamos todos muy comprometidos con el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras y siempre estamos en todas las elecciones que en donde estén involucrados abogados abogadas en el consejo de la magistratura en el colegio público y lo ideal sería que todos aquellos abogados abogados que confluyan con nuestras ideas nacional y popular tomen conciencia que es importante comprometerte con esa causa que no es solo importante una elección nacional o para un intendente o legislativo que es importante que los abogados nacionales y populares podamos ocupar espacios en estos espacios que siempre nos ocupa digamos la EDIT ¿entendés? que es el colegio público abogado el consejo de la magistratura son espacios importantes a ocupar por los abogados y abogadas nacionales populares entonces tiene que haber más compromiso y más concientización de querer ir a votar en todo lo que tenga que ver con esto nada más te quería decir otra cosa más permíteme Susana si por por lo poco que te conozco pero por los compañeros que integran la corriente de abogados laboralistas 7 de julio me refiero al alma mater recalde pero también a Gustavo Ciampa Natalia Salvo Natalia Natalia es una gran mujer Exactamente todos esos compañeros y compañeras y creo que vos sos bien representante de los que no van a abandonar la lucha así que creo que estamos y compartimos con todo el grupo del programa orgulloso de que haya compañeros y compañeras como vos que representen los intereses nacionales y populares ¿no Susana? Sí, exactamente exactamente Magdalena te agradecemos mucho yo entré también como asambleísta así que de un lado y de otro vamos a jugar un lado y del otro vamos a buscar para que estos dos años realmente la medida que hagan cosas para los abogados bueno está bien pero como yo les desconfío como el único que van a hacer las políticas para Macri desde ahí para legalizar e institucionar todo aquello que haga juntos por el cambio ¿no? desde el colegio público al igual que el colegio de la Ciudad de Buenos Aires no les tengo confianza pero si lo hacen bienvenido sea muchas gracias Magdalena gracias muchas gracias por darme este espacio bueno a seguir luchando que eso es importante y besos y saludos a todos los que nos están oyendo bueno gracias gracias gracias